¡Tenemos que irnos, piloto! ¡Tenemos que irnos, piloto! ¡Piloto! ¡Veo la baliza ahí enfrente! Los escáneres detectan funcionalidad mínima, quizá necesite reparación. Precaución, detecto múltiples contactos. Enemigos confirmados, los hostigadores parecen programados para atacar la sala de control. ¡Atención! Detecto trazas de productos químicos tóxicos en la niebla. Improbable, piloto. La niebla es letal para la vida orgánica. No podemos continuar la misión si mueres. En la cabina estarás a salvo. Embarca para proceder, piloto. ¡Atención! 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 Control transferido al piloto. Piloto, detecto fuerzas milicianas dentro de la sala de control de la baliza. Envían una señal de socorro. ¡Conectando! ¡Eh! ¡Oye tú, piloto! ¿Nos recibes? Necesitamos que nos eches una mano aquí. Aquí el capitán Cole del tercer cuerpo de granaderos miliciano. Los hostigadores nos aniquilan. ¡Ayúdanos! Recomiendo eliminar a los hostigadores y después contactar directamente con los fusileros de la milicia. ¡Conectado! ¡Conectado! ¡Atención! ¡Zan! ¡SplGetRillo! ¡Pedrillo! ¡ pada, te los campanos! ¡Pedrillo! ¡Pedrillo! Opción táctica, arrollarlos, mi armazón de 40 toneladas puede eliminar enemigos pequeños No podremos contenerlos mucho más, te necesitamos, cambio Amenaza neutralizada, bien hecho, esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate BD-7274 a fuerzas milicianas, eliminadas todas las amenazas Nos ha salvado el culo, esos hostigadores no dejaban de llegar, no hubiéramos aguantado mucho más Abriremos las puertas, adelante El piloto y el titán están en el montacargas, Macor, súbelos, vamos Piloto, recomiendo desembarcar Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Alimentación apagada, hemos perdido todo el control de la baliza Necesitamos una de estas para poner en marcha el sistema, pero esta no funciona Nombre, electroherramienta, función, generar hasta 5 megajulios de energía Vale, vale, sabemos lo que es ¿Puedes repararla? No, ya lo intentamos Los sensores indican que hay otra en la subestación, pero es prácticamente imposible bajar Este lugar no se construyó para humanos Entendido Entendido Piloto Cooper Cuidado al moverte por la subestación del complejo Debes recuperar la electroherramienta Suerte, espero que sobrevivas Ya hemos perdido demasiados hombres ahí abajo Pensé que después de la caída de Demeter y Emce no tendría refuerzos Pero lo que sí tienen son hostigadores sin cerebro No sé si eso es algo bueno o malo No paran de llegar hostigadores Menos mal que ha aparecido este piloto con el titán Piloto, la subestación, buena suerte ¡Gracias! 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 ¡Tenid cuidado! ¡Esos hostigadores saldrán de cualquier parte! ¡Estad alerta! Me gustaría poder decirte qué haya llamado. El último piloto de nuestra unidad se fue hace unas horas, pero no volvió. Ten cuidado. Piloto, me he conectado al monitor de tu casco para seguir tu progreso. Si necesitas ayuda, el canal está abierto. ¡Suscríbete al canal! 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 Refrigerado de disipador en curso Temperatura del disipador a 75% ¡Suscríbete al canal! Temperatura del disipador a 25% ¡Suscríbete al canal! 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 Un trabajo impresionante, piloto. Esperan en la sala de control. Señor, es todo un piloto de primera. Bienvenido, piloto. La electro-erremota es lo que necesitamos para alzar a la flota. Eso no está en el manual del piloto.